¡Hola chicas! Lo prometí en deudas y les voy a hacer la reseña del libro de 50 Shades of Grey y así que se ve la carátula es el libro que todo el mundo está hablando, todas las mujeres, todos los noticieros pero les voy a decir algo antes de empezar el libro es bien fuerte y las cosas que voy a decir son explícitas para poder hacer la reseña, así que si tú eres menor o si tienes a tus hijos viendo esto contigo pues discreción, porque es bastante fuerte y no recomiendo que nadie es menor lea esto, es bastante fuerte pero es un muy buen libro y es bien 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 mono y por eso pensé que vale la pena que haga esta reseña porque estoy obsesionada con el libro, es bien bien bueno bueno, y les tengo la foto porque en realidad yo leo de mi Kindle Fire y pues, este, es así esto, ya yo lo había explicado que mi novio fue el que me regaló el Kindle Fire y si estás pensando en comprártelo es brutal, me encanta y si ven, así están todos los libros que yo tengo todas las cosas, todos los libros que he leído y esas cosas este pero aquí está, el de Fifty Shades bueno, pues voy a empezar el libro es de la autora L.J. James pero ese es un pseudómino para la la verdadera autora pero no sé el nombre de la tipa no sé, anyway bueno, pues la historia es de que bueno, vamos a empezar no, vamos a empezar por el título se llama Fifty Shades porque eso es 50 50 tonalidades de gris Grey es el nombre del protagonista entonces Fifty Shades se refiere a que él es como una persona mentalmente inestable o algo así que tiene muchas como tiene muchas personalidades pero no es diagnosticado solamente que él es un hombre con muchos problemas y tiene como muchas fachadas no sé es raro bueno pues la historia empieza en que esta muchacha que se llama Nastasia está en la universidad de Washington en Seattle en Washington State en Estados Unidos y ella vive con su mejor amiga y la mejor amiga es Braya Preciosa Hermosa y ella está estudiando periodismo y la mejor amiga ella corre el periódico de la universidad y tiene esta entrevista con este empresario famoso que le da un montón de dinero a la universidad y parece que ella lo quiere entrevistar pero que ella se enferma y le pide a la protagonista Anastasia que vaya y haga la entrevista por ella y ella como que whatever ok pues bye y va cuando llega a la entrevista él él es un hombre muy guapo y tiene más que 26 años y es bien bien exitoso tiene muchas intereses es billonario y es brutal pero cuando ella lo ve ella piensa que él es como bien frío y calculador y misterioso y es que ella no sabía nada en ese momento pues básicamente él le interesa a ella y después que ella termina de hacer la entrevista ella se va para su casa porque ella vive como tres horas de distancia y días después se da cuenta que el tipo la siguió para la casa no la casa pero el trabajo como si fuera de casualidad pero en realidad él sí la siguió se quería encontrar con ella otra vez y después él le dice que quiere salir con ella y van a tomar el café y ella se cae y hay una escena de que ella está él se cayó encima de ella y ella ella es virgen y me imagino que se había besado pero no era muy experimentada y ella estaba tan atraída a este hombre que ella quería que él la besaron con toda su fuerza y él no lo besó y le dijo no, aléjate de mí tú no sabes quién soy yo aléjate esto fue un error no puedes estar cerca de mí bueno después no sé qué pasa en un revolú ella se mete en problemas de casualidad él está ahí y se la lleva y él como cada momento que pasan juntos él se enamora no se enamora no se enamora le gusta más y ella está loca por él hasta que él le dice porque ella ella había decidido que ella quería acostarse con él ella es virgen pero ella le encanta tanto a este hombre y ella dice yo voy a hacer lo que sea para este hombre bueno pues se va para para donde él y le dice que sí va a salir con él y él le dice bueno te voy a llevar mi helicóptero y vamos a ir al apartamento porque antes de besarte o de que pase algo tienes que firmar un contrato y ahí es donde las cosas se ponen como what un contrato este psycho bueno ella va a la casa de él y él entonces ella no me vas a tener el amor y él le dice no tienes que firmar el contrato y el primer contrato era de que ella no podía decir nada a nadie de de lo de lo que va a pasar entre ellos y entonces ella lo filmó como ok y después cuando ella lo filmó él le dice ok ahora te voy a enseñar mi secreto y por la razón por la cual tienes que firmar ese contrato cuando él abre la puerta en la casa de él entran a un cuarto con con equipos de tortura sexuales con látigos y yo no sé columpios y cosas extrañas esposas cualquier tipo de objeto de tortura sexual y ella obviamente se queda como que este tipo es psicópata de donde salió pero que ella está bien intrigada por este hombre y bueno sigue y el primer libro porque son tres libros entonces el primer libro es como ella pensando si va a filmar porque le gusta tanto este hombre pero la misma vez sabe que él como tiene tantas cosas misteriosas sobre él y es tan raro entonces la comparación que puedo hacer es si has leído 11 minutos la parte de que cuando María conoce al protagonista por decir de alguna manera y como él enseña que el placer por medio del dolor así es así es el Grey con Anastasia en el libro que le estoy hablando él le gusta dar él le gusta ser el dominador y quiere que ella sea la sumisa y la quiere quiere que ella sienta el placer por medio del dolor pero ella es virgen ella nunca ha sentido nada y sigue así y sigue así y se enamoran y qué sé yo pero él tiene un montón de cosas y él no no puede dejar que lo toquen porque él tiene un montón de traumas de la niñez y un montón de cosas y es bien fuerte bien fuerte el libro no se lo voy a mentir y bueno pero es bien bueno a mí me gusta y del momento y yo creo que parece que a tanta gente le gusta porque desde el primer momento que empiezas a leerlo no puedes parar me falta leer el tercero pero lo único que voy a decir del libro que no me gusta es que ellos tienen sexo tantas veces ellos tienen sexo como tres veces al día eso no es real y es como ay Dios mío otra vez si eso fuera real la tipa tendría que estar en el hospital porque no hay manera posible de que eso sea normal y otra cosa que no me gusta es que es que es bien largo el libro y cada capítulo tiene como tres secciones de sexo y se repite otra vez pero la historia es bien buena y yo lo que hago es como que brinco a veces por la parte del sexo y ellos son los que van a pasar por lo menos en el segundo libro en el primer libro yo me leí todo pero en el segundo libro ella era como que ay Dios mío otra vez ok ellos son los que van a pasar y él es bello y él es hot y es hot y es hot y es bello y es guapo bueno pero es bien bueno y si y si eres mujer y te gustan este tipo de libros como once minutos y el de el diario de una ninfómana que es parecido yo no sé ni por qué estoy leyendo estos libros activamente pero no es a mí no es que me interese fue que así fue que pasaron las cosas y este video ya está muy largo pero eso era lo que le quería decir y nada denle la oportunidad el libro a mí me encanta me encanta pero todavía no no he terminado el tercero y son bastante gordos los libros son bastante grandes y yo me leí los dos en dos días yo no dormí o sea me lo leí y porque son tan adictivos pero bueno ah entonces otra cosa que quiero decir es que también este libro se conoce como Master of the Universe como el dueño del universo y fue una muchacha una bloguera que ella escribió esta historia y después la publicaron y así fue que surgió el libro y hay un poco de controversia en eso porque los los personajes principales no se supone que era Anastasia era otra gente de otro libro hay un revolú pero anyway dale la oportunidad si quieren y yo de verdad se lo recomiendo 100% a mí me gusta pero es fuerte si puede si no te molesta leer libros eróticos y esas cosas es que no es que no sé si es que sea erótico porque el libro bueno es erótico porque tiene partes sexuales pero es parte de la relación no es que sea que ese sea el tema principal no lo es bueno anyway espero que les guste y me dejan saber la partida si reyeron y si les interesa o si está muy morboso o lo que piensen ok chao chau